Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual comento uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una versión Matchbox y en esta ocasión se trata de un vehículo propio de la marca Matchbox y bueno en esta ocasión es un triciclo, un triciclo motorizado tipo pick up de policía y en esta ocasión se trata de el triciclo Metermade versión Matchbox bueno aquí pueden ver a este hermoso triciclo de servicio tal cual les dije este triciclo es un Metermade es precisamente un vehículo de policía y bueno también decirles además que hay versiones hay versiones las versiones que tiene este Matchbox son por ejemplo de hay unos que son de la policía de Nueva York hay otros que son de la policía de Londres y también hay un sheriff y otro que no sé cuál sería pero bueno aquí pueden ver a este triciclo y bueno podemos ver que podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que la parrilla frontal, la parte frontal bueno tiene grabadas sus luces y su parrilla lamentablemente no tienen pintura, bueno podemos ver que tienen grabados también sus espejos retrovisores tiene simulada también sus luces de sirena acá y bueno podemos ver que bueno hacia adentro se puede ver el volante de este vehículo más el asiento del conductor y bueno podemos ver que bueno el parabrisas tanto como podemos ver que tanto el parabrisas como las ventanas laterales y la trasera son transparentes y bueno podemos ver que bueno podemos ver que bueno también tiene grabadas las puertas y bueno podemos ver que tiene pintada la cerradura de las mismas y bueno podemos ver que dice la palabra polis podemos ver que dice podemos ver un pequeño logo que dice Matchbox City Police Department Departamento de Policía de Ciudad Matchbox una ciudad ficticia obviamente y bueno podemos ver que ahí dice MV MV PV 11713 que bueno eso debe ser un número de unidad de este vehículo bueno podemos ver que tiene también grabadas sus luces traseras pero lamentablemente tampoco están con pintura y bueno aquí los mismos detalles de este otro lado que ya hemos mencionado y bueno este no lo he mencionado de esta es una tiene una cinta que podemos ver que tiene una cinta reflectante en ambos lados tanto el derecho como el izquierdo y bueno podemos ver que las rueditas de este de este triciclo bueno se deslizan perfectamente y bueno bueno el modelo es 100% recomendable para los fanáticos de Matchbox y bueno este lo compré precisamente en un supermercado de Santiago de Chile y bueno me costó como 1610 creo que me costó este estautito en el supermercado y bueno y bueno ya saben esa fue mi recomendación y de cómo lo conseguí y con esto me despido nos vemos en otro video por favor acuérdense de comentar suscribirse y dar me gusta además de activar las notificaciones de mi canal y compartir este video y con esto me despido ahora sí cambio y fuera chao y